Nos encontramos en el taller de Ricardo Terrones. Ricardo, muchas gracias por abrirnos el espacio de tu taller. Bienvenido, profesor. Gracias a ustedes por esa maravillosa invitación que ha sido muy agradable ya de antemano estar acá presente. Y feliz, feliz que estén acá y poder iniciar este maravilloso proyecto que ha sido una iniciativa ya de un proceso anterior de conversaciones y diálogos. Y por fin se está concretando este encuentro tan oportuno y poder, para conversar cualquier punto del tema en cuanto a la cultura. Bueno, para empezar, el proyecto como sabrás ya tiene mucho tiempo, ya en muchas oportunidades habíamos hablado sobre el tema. Y lo que estamos esperando ahora finalmente es que estos espacios que están relacionados con el arte y la cultura empiecen a fluir de alguna manera dentro de nuestra sociedad. No, yo estoy muy contento porque la plataforma de Intro TV va a generar una integración de oportunidades para aquellos jóvenes que necesiten este tipo de plataforma y puedan desarrollar su propuesta a partir de esa plataforma. Eso es lo más importante que Intro TV está dentro de su proyección como desarrollo de información. Bueno, Ricardo, como artista plástico, la pregunta creo que cae de madura. ¿Qué es para ti el arte? Es una pregunta muy controversial muchas veces, porque hay diferentes hipótesis, teorías, conceptos. Pero para mí, desde mi experiencia, el arte es una ciencia que va a ir ganado con el conocimiento filosófico, antropológico, sociológico o con la estética misma. Entonces, en conclusión, eso es para mí el arte. De manera muy racional el arte se tiene que ejecutar, porque lo siento así y así lo expreso en mi obra. Nosotros hemos mencionado algo que está relacionado con la disciplina. Ser artista no es algo sencillo, mucha gente podría pensar que es algo que cualquier persona puede hacer. Tienes muchos años de experiencia profesional y más allá del tema técnico, teórico, nos gustaría saber en realidad cómo es la disciplina de Ricardo Terrones o cómo considera él que la disciplina es importante para un artista. ¿Cómo se maneja la disciplina en tu caso, por ejemplo? Yo creo que, si bien es cierto, la disciplina te va a conllevar a resultados muy productivos. Para mí es un pilar. El éxito de todos los campos profesionales y de la propia vida es la disciplina. Disciplinarte con tus tiempos, disciplinarte con el objetivo que te has propuesto alcanzar en el futuro. Y yo, producto de mi crianza misma, he aprendido a ser consecuente con los objetivos trazados. Y en esa consecuencia está llevar la disciplina muy responsablemente. Mi disciplina consiste en levantarme temprano, desarrollar todo un horario. De pronto para alguien que nos mira, de pronto diría, ser artista simplemente hay que levantarse, agarrar el pincel, en el caso tuyo como artista plástico. Pero creo que va mucho más allá de eso. Por supuesto, porque uno se levanta disciplinadamente y sistemáticamente, como dice, con horario. Yo empiezo a trabajar desde las ocho y media de la mañana hasta las doce y media, una de la tarde. Y en donde de pronto doy todo lo que es la parte de bosquejar, de plantear, todo el concepto que quiero interpretarlo en el lienzo. Con las líneas, con la pintura, con el manchado mismo. Y después de ello ya paso a partir de dos o tres de la tarde, como dicen, a empezar con todo ya la composición del color, la pintura misma. Sí, eso es mi disciplina constantemente durante toda la semana. Y en esa constancia a veces hago un break para hacer mis gestiones en Lima, que hoy por hoy me encuentro en Guacho. Y viajo semanalmente dos o un día a la semana para poder relacionarme un poco con las agendas que yo voy ejecutando en el proceso de mi carrera. Es eso. O sea, estamos hablando de, digamos, un régimen. O sea, es decir, para todo artista, incluso hasta para un deportista, casi similar. ¿Cualquier persona no puede necesariamente llegar a ser artista? ¿Qué se necesita, en todo caso, para ser un artista plástico o un artista con disciplina, como tú lo planteas? Yo creo que para ser artista se necesita mucha claridad en cuanto al concepto, en cuanto al desarrollo técnico, en cuanto a la interpretación misma de la obra que tú quieres ejecutar. Es ahí donde entra la disciplina. Ir en busca de esa obra para poder desarrollarlo compositivamente, para poder desarrollarlo conceptualmente y poder madurarlo en el proceso del tiempo que demanda una obra de arte. Es eso, ¿no? ¿De dónde proviene, entonces, luego de, digamos, toda esta... Ya, un artista plástico, en tu caso, artista visual, plástico, tienes una disciplina, tienes un régimen... Y luego viene el tema de cómo construir, o cómo ir construyendo la identidad en tu trabajo. O cómo se ha construido, ¿no? De pronto podemos hacer un resumen de, más o menos, de tu proceso creativo en relación a tu identidad. Yo creo que uno empieza a construir un trabajo en base a ciertos referentes históricos. O sea, cuando digo histórico es a la historia misma que te ha enseñado que los artistas no solamente se van a desarrollar porque creen ser creativos, sino que buscan una fuente de soporte para iniciar a partir de esa fuente de soporte. ¿Bellas Artes fue para ti, por ejemplo, ese referente? Yo creo que... Parte de ese referente, en todo caso, podríamos decir, en tu caso. Ya. ¿Podría ser que empezó en Bellas Artes o ya venía desde antes? Ya venía antes que la escuela de Bellas Artes, porque yo mucho me relacioné con esas zonas arqueológicas en el norte del Perú. Ya respiraba cultura de manera empírica o de manera inconsciente, pero ya lo hacía. Bellas Artes me dio, se podría decir, los caminos profesionales o científicamente, como dicen, con una instrucción académica, ¿no? Entonces, por ese sentido, sí, me lo dio Bellas Artes en esa forma, ¿no? Pero en el sentido de que yo he podido sentir ya el desarrollo creativo pictórico, es de antes que yo llegue a la escuela de Bellas Artes, ¿no? Esas formas que hoy, y me imagino que ya son parte de tu identidad, porque ya casi todo el mundo te conoce con relación a tu identidad, ¿no? O sea, reconocen en Ricardo Terrones, van a una sala, a una muestra, ven tu trabajo y ya estás. O sea, ahí está Ricardo Terrones. Él es un Ricardo Terrones. La pregunta es, ¿y de dónde y cómo se han construido esas formas y esos colores tan intensos, tan fuertes, o tan robustos, o tan grotescos en tu obra? Te manifesté que la escuela me dio el conocimiento científico, se podría decir, pero el sentido creativo ya estaba en mí a partir de los referentes que me rodearon en el norte del Perú. Yo soy de la provincia de Chepén, como muchos ya lo saben, en el mundo que me muevo. Entonces, de ahí nace, o sea, nace en este proceso de la textura por el mismo sentido que interactúa con la materia, con el barro, porque me he criado literalmente en el campo. Y ha sido todo esto para mí un encuentro con mi pasado, ¿me dejo entender? Entonces, a partir de ahí, yo ya empiezo a encontrarme con esa identidad. Identidad de donde provengo, ¿no? Identidad de donde quiero ir, ¿me entiendes? O a donde vamos. Entonces, me encontré conmigo mismo. A partir de ahí, es donde yo encuentro todas las formas, todo el volumen, toda la simbología, o todos los personajes que ven en mi obra. O sea, son referentes de las culturas del norte del Perú. Están los Lamballés, que están los Moches, están los Zipá, ¿no? Que están ahí integrados en esta civilización que se rió al norte del país, ¿no? O sea, las formas, las incisiones o el volumen mismo nacen de esa como visión de ese mundo. Entonces, solamente que yo las tomo y lo llevo bajo mi propia como visión contemporánea, bajo mis propias experiencias, ¿no? Y los colores están muy ligados a esa atmósfera cálida, intensa, que el norte se caracteriza, ¿no? Los azules, los rojos, los violáceos, los naranjas. Entonces, está... Todo eso existe en tu naturalidad. Así es. Está muy dentro de mí eso. O sea, ya las tengo claras. ¿Cómo los pude aprender y volcar hacia el exterior? Es producto, pues, de leer en esa búsqueda, de encontrar la obra que de pronto se encuentra con uno mismo y pueda sentirse que ya he encontrado la beta creativa para desplayarme en todos los contextos que hoy por hoy se puede percibir en este mundo globalizado, ¿no? Quiero aprender un poco a ver el sentir, de pronto, de alguien que va a una galería o a una sala, ¿no? Más allá de tener o no conocimiento relacionado con el arte. Ya. Y de pronto veo tu trabajo y digo, este cielo no es amarillo, este cielo no es verde, este cielo no es anaranjado. Cuando te hice la pregunta, y me la has explicado muy bien, ¿no? Señalo, en todo caso, que una cosa es la realidad y otra cosa es la realidad de Ricardo. Tú lo ves así. Así es. ¿No? Así es. O sea, es decir, me imagino que ese, yo quiero ver así esta realidad es porque de pronto yo puedo caminar por el norte y ver un poco de gris, ¿no? Que normalmente eso se ve en invierno. Claro. Para ti no es gris. Para ti es amarillo. Para ti es naranja, ¿no? Tus colores son así. Así es. Lo que pasa que, interesante, ¿no? Tú lo ves grises. Y yo de pronto lo siento como lo acaban de decir, naranjas, azules. Es que el color se siente, para empezar. Los artistas sienten el color. O lo que estamos buscando construir el camino de un artista o la sensibilidad de un artista se tiene que sentir. Entonces, estos colores que los represento en mi obra están muy ligados a aquellos atardeceres intensos en el norte del Perú o aquellos días donde al mediodía el sol está en todo su esplendor y que si uno mira el horizonte, como dicen, la curvatura o la parábola que crea el horizonte, ya te dan esos rayos de luces naranjas, azules, rojos, violacios. ¿Alguien que no estuvo en una chácara, por ejemplo, en el campo, tendido sobre el césped o sobre el gras, podría entender tu trabajo? Yo creo que sí. O mirar el cielo y de pronto ver todas las estrellas. Yo creo que sí, porque de una u otra forma el ser humano tiene esa sensibilidad por sentir ese lado artístico o creativo, porque es innato el ser humano. Claro. Es innato, ¿no? Que no lo sepa llevar a niveles interpretativos ya es otro nivel de pronto de que entra un proceso de estudio científico y de conocimiento, ¿no? Yo entiendo que de pronto veo una realidad. A mí, por ejemplo, la realidad, o para nosotros muchas veces, los investigadores, la realidad puede estar ahí, ¿no? O sea, y podemos encontrar, digamos, un objeto de estudio, ¿no? Podemos encontrar un problema de pronto y a partir de eso comenzar a desarrollar investigación. La investigación para ti, ¿cómo es que empieza? ¿Cuál es el criterio que tú utilizas para poder aproximarte a un elemento, a un personaje, por ejemplo, que aparece en tus obras? Y a partir de ahí, ¿cómo construyes tú el universo temático de tu producción? Yo entro en un proceso de investigación del contexto que me está llevando esta parte creativa, ¿no? Y el contexto es la problemática que hoy por hoy vemos en todo lo que es Latinoamérica y el Perú. Es ahí donde yo busco una investigación. ¿Qué está pasando con el contexto político, por ejemplo, para llegar a este tipo de interpretación? Hago una investigación, ¿no? De los mismos personajes, de las mismas coyunturas que se están suscitando en todos los estamentos del Estado y Latinoamérica. O sea, el Estado ejecutivo, legislativo, judicial. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, no hay de pronto una luz que me diga si de pronto se puede llevar a una reflexividad de la intelectualidad. No lo está viendo. Si lo hay, lo hay. Son intereses muy personales. Entonces, desde mi visión y desde mi sentir como, como se puede decir, como construyendo un camino... Como ciudadano. También, como ciudadano, tengo el derecho a manifestarme a través de mi obra, a través de mi creatividad, ¿no? Entonces, de una vez que hago la investigación... Incluso, podría ser que toda esa realidad que vivimos puede ser muy negra, muy gris, ¿no? Muy terrosa de pronto, ¿no? Oscura. Y de pronto aparece tu color. Dentro de toda esa realidad aparece tu trabajo con color. Así es. Es que ya lo integro a toda esa gama que está dentro de mí en cuanto a los colores. Ya lo integro el contexto. Lo integro y lo hilvano con colores fríos. Lo frío y lo tenebroso. Lo miedo que nos da este contexto tangible, contemporáneo, ¿no? Sobre esta corrupción desastrosa, pues, ¿no? En toda Latinoamérica. Y no solo en ese sentido. O sea, en el campo filosófico carece la sociedad también conocimiento, ¿no? Entonces, en la obra hay filosofía, hay pensamiento, hay análisis, hay estética. Hay toda una estructura de investigación compositiva, ¿no? Como digo, acá hay, en estas obras, por ejemplo, hay una investigación política, hay una investigación filosófica. ¿Cuál es la filosofía contemporánea en cuanto al contexto político de la sociedad? Esa es una cosa brutal, triste, porque nos hemos vuelto acríticos. Y de una u otra forma nos dejamos llevar por esta corriente de informadores que te manipulan, ¿no? Entonces, por eso hay una investigación. Y sé por qué lo hago y para qué, ¿no? Y cómo separas al ciudadano Ricardo Terrones del artista Ricardo Terrones. Porque muchas veces la investigación, cuando entramos dentro del proceso de investigación, puede ser que lo tomamos muy personal, ¿no? Entonces, ¿cómo hace Ricardo Terrones para diferenciar, para plantear esa diferencia, ese límite? Y que eso finalmente no termine afectando, de pronto, me imagino que debe haber un criterio de afectación en relación de tu trabajo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Por ejemplo, los artistas encuentran un límite entre hacer valer sus derechos y hacer valer su profesionalismo en esa búsqueda de la obra creativa, para llevarlo a niveles de una obra de arte, ¿no? Trato de no mezclar mis derechos como ciudadano peruano o como ciudadano del mundo, ¿no? Pero sí, yo creo que bajo mi visión, el artista tiene la responsabilidad de vivir su tiempo de contexto, ¿no? Y de poder levantar, se puede decir, su pincel de protesta, ¿no? Claro. Porque si yo me imagino a Goya, me imagino a Velázquez, me imagino a Rembrandt, ¿cómo retrataría o cómo interpretaría su contexto de este tiempo contemporáneo? O mejor, si fuera su interés también. Claro. Entonces, si yo me invoco a los grandes maestros peruanos, se puede decir, no sé, ¿cómo pintaría Cervo de los Gutiérrez todo este contexto? ¿Cómo pintaría...? No, la pregunta sería, en todo caso, ¿por qué le interesaría, no? También, ¿no? ¿Por qué le interesaría, no? Eso sería también otra pregunta. Pero, en todo caso, eso lo vamos a continuar desarrollando luego, pero, porque digamos que todo este tema político, crítico, social, es interesante. Y a nosotros también nos parece interesante. Pero también queremos entrar al tema de, un poco, ir viendo qué hay dentro de Ricardo Terrones. Y hay un criterio que nos gustaría conocer en relación de tu trabajo. Ya. Y es, ¿cuál es el criterio de calidad que tiene Ricardo con relación a su trabajo, a su producción, desde la preproducción, producción y postproducción, ¿no? O sea, ¿cuál es tu forma de ver el concepto de calidad? Para mí, la calidad de una obra o de un trabajo artístico tiene que ver desde la composición misma, que hay calidad compositiva, desde el desarrollo técnico, que hay una gran destreza técnica, y del mismo concepto, que un concepto que sea bastante universal, un concepto de pronto acorde con el contexto y que trasciende en el tiempo. Son pilares que se ve en una obra de calidad. Una obra de calidad es, para mí, trascendental. Si la obra no tiene calidad en cuanto a una contextualización universal de su tiempo y espacio, y no tiene una calidad técnica, como dicen, madurada, para poder de pronto llevar a una interpretación de unidad y armonía, no es. O sea, una obra puede ser muy bien determinada técnicamente, ¿no? O sea, digamos que tu primer criterio sería el tener una identidad. Yo creo que sí, o sea... Obviamente que la identidad se construye, ¿no? O sea, la identidad se construye en base a todo lo que es los referentes que uno conoce y puede ir a partir de ahí, como inicio, ir construyendo hasta encontrar algo muy, muy genuino, no muy ya de uno, ¿no? Se podría decir porque si uno mira a la historia, todos los grandes científicos, humanistas, han mirado a referentes importantes para llegar a sus propios descubrimientos personales, ¿no? Igual es el arte, ¿no? El arte busca encontrar la genuinidad, la identidad del artista a partir de ciertos referentes, ¿no? Y digamos que después del concepto de identidad, por ejemplo, el material, los materiales. Conversábamos previamente con respecto a ese tema, ¿no? Yo pienso que es... Primero, no cualquiera puede hacer arte. O sea, no cualquiera puede dedicarse a hacer arte. En todo caso, si quisiera, tendría que formarse una disciplina. O sea, formarse una profesión, una disciplina, todo lo que te has mencionado. Interesante, profe, cuando dicen, no cualquiera puede ser arte. Gracias por ver, profe. Entonces, yo quisiera ahí un poco verificar. ¿Qué es arte y qué es una obra de arte, por ejemplo, no? Ya. ¿Me entiendes? O sea, arte puede ser una buena pintura, ¿no? Una buena pintura, un buen desarrollo técnico, ¿no? Claro. Que cumple todos los cánones compositivos, todos los cánones, este... Se puede decir también hasta interpretativo de lo que ve, ¿no? Puede decir que es un formato. Ya, claro, puede decirse también. Pero en el sentido más profundo, ¿no? ¿Qué es una obra de arte es otra cosa, no? O sea, para mí una obra de arte es... Ahí viene lo que te dije al inicio, ¿no? Es el estudio científico de profundizar la contextualización dentro de lo que tú quieres alcanzar a ejecutar una obra de arte. ¿Me entiendes? Le da mucho valor al concepto, ¿no? Por supuesto. A pesar que muchos digan, en todo caso, que la pintura o las artes plásticas en general no tienen ese valor. No, yo, o sea, para mí es preocupante porque a mí me cuesta a veces decirme que soy un artista, para empezar. Porque creo que ser artista connota la responsabilidad, como dicen, muy profunda, ¿me entiendes? Muy profunda en cuanto a lo que es la investigación, en cuanto a lo que es al descubrir los procesos técnicos de los materiales, en cuanto a la interpretación, ¿me entiendes?, y al desarrollo técnico. Entonces, una obra que cumpla estos requisitos, repito, que cumpla estos requisitos de el concepto universal, la interpretación, como dicen, genuina, con mucha disposición de identidad, ¿no?, la interpretación misma y el desarrollo técnico, ¿no? Pero en esos tres pilares, para mí, engloba el sentido más importante, que es ese sentido espiritual del ser humano dentro de la obra, ¿no?, o el alma, como muchos lo dicen, ¿no?, que sea profundo, reflexivo, y cuanto el receptor lo vea, sienta que esa obra lo engancha y lo atrapa, ¿no? Bueno, cuando un padre, y lo pongo en este caso, digamos, como una cuestión ya más práctica, en relación de quizás muchos de nuestros oyentes también, o televidentes, si un padre, por ejemplo, ve a un hijo haciendo un ejercicio de matemática, ¿no?, o sea, por ejemplo, resolviendo, pues, ecuaciones y esas cosas, y le aplaude. Claro. Pero cuando un padre ve a un niño que está dibujando, a veces como que se horroriza, ¿no?, cree que el niño no está desarrollando realmente algo práctico, o sea, útil, ¿no?, muchas veces, y creo que muchos lo hemos escuchado de nuestra generación incluso, el niño está perdiendo el tiempo, ¿no?, no quiero que hagas esto porque estás vagando, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que... ¿Pierde el tiempo? No se pierde. ¿O es parte del estudio? ¿Es parte de la investigación? No, no se pierde el tiempo. ¿Qué se hace en todo caso? Es parte de su instinto creativo, que le fluye de manera genuina. Ya quisiéramos nosotros los artistas que nos fluye de manera genuina el instinto creativo... Libre. Libre, ¿no? No, sino que lo llevamos más a la parte racional. Ellos no. De ellos fluye tan genuinamente y tan maravillosamente que les salen cosas, pues, de lo más profundo de su ser, de lo más profundo de su alma de los niños, ¿no? Entonces, pero como nosotros lidiamos con la parte racional y la parte sensible, hay una lucha de equilibrio. Hay que encontrar un punto de equilibrio y que la creatividad o la sensibilidad interpretar a los contextos que más nos interese se pueda desarrollar de la mejor manera. Ricardo, esta parte de la entrevista es la parte donde nosotros tenemos que, nada, simplemente empezar a conversar. Bueno, la primera etapa ha sido básicamente para poder conocer un poco a Ricardo en su espacio, en su taller. No específicamente en detalles, ¿no? De qué es lo que elaboras, cómo lo elaboras, ¿no? Porque eso creo que podría quedar para otra oportunidad. Así es, para otra oportunidad. Sin embargo, han habido cosas que nosotros hemos conversado que están relacionadas con tu identidad, que creo que es lo más importante dentro del proceso, no solamente creativo, sino también en el proceso identitario. Así es, es importantísimo. Es importantísimo. Y mucha gente, muchas personas que nos ven de pronto no entienden qué tan complicado, qué tan difícil puede ser la vida de un artista, la vida profesional de un artista y obviamente todas las variables que están alrededor de ellos, ¿no? Te comento un poco, para poder iniciar esta segunda etapa, cómo empieza el proyecto de intro. Genial. Casi es lo mismo que tú has planteado alrededor de tu vida profesional. De pronto, como mencionábamos anteriormente, el gris tú lo conviertes en verde, en amarillo y en anaranjado. Lo frío, duro, lo serio que puede ser el entorno, tú lo conviertes en algo de pronto lleno de formas que solamente tú has podido desarrollar. Y en nuestro caso, bueno, la realidad del sistema artístico que tenemos hoy, particularmente no creo y no quiero, en todo caso, ser crítico por ahora. Porque la crítica, en todo caso, es una etapa que conlleva a muchas otras cosas más. Así es. Sin embargo, nosotros nos ponemos en un punto, por eso el programa se llama punto cero, ¿no? Donde a partir de hoy o a partir de ahora contigo, empezamos ese trayecto que necesitamos recorrer. Particularmente, te digo, intro, nosotros estamos de pronto en una situación donde queremos que cambien las cosas, ¿no? Queremos que cambie la realidad del arte, que cambie la percepción que las personas, los ciudadanos tienen con relación a los artistas. Y si en algún momento se llegan a encontrar con una realidad que podría ser la de sus propios hijos, ¿no? Esa realidad para ellos no sea tan adversa, ¿no? No sea tan dura, no sea tan fuerte, no los golpee tanto que de pronto ya, pues, muchas experiencias conocemos. Por lo tanto, yo, intro, tenemos este lema, ¿no? Tenemos esta frase, así, que yo te la compartí en algún momento. Sí, sí, conversando, conversando siempre, ¿no? Yo particularmente te digo así, yo me resisto a creer que esto que tenemos ahora será la única realidad. Yo me resisto, ¿no? Qué bueno, maravilloso. El proyecto de intro empieza con ese concepto de resistencia. Yo pregunto a Ricardo Terrones ahora, ¿a qué se resiste, Ricardo? A ver, bajo esa perspectiva que has manifestado como introducción, yo me resisto en realidad a creer que todo el arte que se desarrolla en el circuito de Lima es una obra de arte. En ese sentido, yo sí me resisto, ¿no? Me resisto por las experiencias y por el bagaje mismo que uno viene recorriendo y asimilando en toda esta construcción de la carrera de querer ser o ganarse el nombre de artista. O sea, porque me parece ilógico decir que el arte, o que muchos del arte que ejecutan, llamarlo, determinarlo como una obra de arte. Claro. Porque hay dos diferenciaciones. Una cosa es arte y otra cosa es una obra de arte, ¿no? ¿Qué es arte y qué es obra de arte? En ese sentido, yo me resisto a creer. Y esa resistencia te ubica en una posición. Ah, bueno, por supuesto, ¿no? Y yo me imagino que esa posición, no quiero llamar a tu humildad, tampoco quiero llamar a tu nobleza extrema, ¿no? Pero sí me gustaría, en todo caso, que me explicaras o que nos explicaras en general cuáles son esas variables y esas condiciones sobre las cuales piensas tú que una obra de arte es una obra de arte. Yo respeto mucho a los que estamos en este camino, ¿no? Hay magníficos pintores que ejecutan una pintura, ¿me entiendes? O hacen arte, por decir, ¿me entiendes? Que tienen una capacidad diestra de resolverte lo que es un paisaje, un retrato o diferentes cosas que quieren hacer o pintar. Pero llevar al otro nivel, ¿no? ¿Qué es una obra de arte? ¿Qué connota? ¿Qué significa en el otro extremo de la obra de arte, no? En esencia, se connota o se requiere investigación científica. Ahí viene la parte filosófica, la parte antropológica, la parte sociológica. El conocer los materiales, ¿no? Viene la química, porque los materiales son productos químicos, ¿no? El estructurar una composición genuina. Y lo más importante, ¿no? O sea, el sentido más de pronto profundo que hace falta hoy por hoy en muchos de los que ejecutan o quieren determinar como obra de arte el sentido humanista, ¿no? El alma, el sentido de una obra como sentido espiritual creativo, llevar una reflexión. Y en el otro lado, ¿no? O sea, el arte por el arte es una cosa estéticamente muy bien compuesto, estéticamente bien desarrollado. Pero no hay un concepto que te lleva a interactuar y a reflexionar y que sea el concepto como hoy por hoy vemos contextos que son universales, ¿no? Veo que te estás yendo muy por el lado de la... en colocar en la balanza quizás figuración y lo que todo el mundo le llama abstracción. No, 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 no. O sea, yo hago una comparación de manera genérica en el sentido de como pintura en esencia. O sea, si no te entiendo, o sea, si no te leo y no te entiendo, de pronto puede parecer muy superficial. Yo creo que el arte que trasciende se entiende entre el receptor, ¿no? Porque es sentido, ¿me entiendes? Es sentido. O sea, porque hay algo más que una interpretación técnica o pictórica. O sea, hay un estudio filosófico, antropológico, sociológico o puede ser de mucha euforia en un contexto que hoy por hoy la sociedad o el mundo te lo puede brindar. Entonces, en ese sentido, la obra de arte te va a emanar eso. Y la pintura, como pintura, es meramente pues una cosa muy estéticamente bien compuesta, bien realizada, bien ejecutada. Pero no te transmite lo que yo te acabo de decir. Un discurso filosófico, un concepto universal, una interpretación muy personal, muy genuina. No un desarrollo técnico que ha podido, de pronto, encontrar en la búsqueda de la gran obra o de la gran interpretación, ¿no? O sea, en conclusión, quiero ser explícito, ¿no? O sea, la obra de arte requiere investigación científica, ¿no? Requiere una propuesta técnica, requiere un desarrollo interpretativo genuino, ¿me entiendes? Y en ese círculo encierra lo más profundo del ser humano, ¿no? Que es el sentido espiritual, que la obra misma se va a encargar de enganchar al receptor, ¿no? Y la parte contraria, que es el arte por el arte, es una diestresidad de técnica, una diestresidad de poder, como dicen, que funcione como un artefacto meramente estético, decorativo, ¿no? Pero que no te lleva a niveles de interactuar. Un primer nivel de emanar lo que quiere decir la obra, un segundo nivel de identificarte con la obra, un tercer nivel, ya cada receptor lo va a llevar a ciertas interpretaciones de niveles de sentir, ¿no? De sentir la obra misma. Lo otro, no. Lo otro es, o sea, el arte por el arte es una cosa, pues, bonito, llamativo, buen color. Se queda ahí uno, ¿no? Se queda ahí uno, ¿no? Aunque muchos podrán decir que la técnica o el arte por el arte, porque está bien planteado, bien ejecutado y bien desarrollado, se puede decir que también es una... No, para mí, la obra de arte es mucho más que eso, ¿no? Veo, y yo te conozco, Ricardo, desde hace muchísimos años. Así es. Yo, yo, nos hemos conocido, creo que en aulas, ¿cierto? Así es, así es. Y de pronto, he notado, eres un tipo muy espiritual. Y cuando veo tu trabajo, y recuerdo que alguna vez vi tu trabajo hace muchos años, de pronto, es como cuando uno percibe que alguien tiene una buena vibra, ¿no? Así es. Quizás a veces, en el proceso, las dudas nos matan. Así es. ¿Qué va a venir en el futuro? Así es. Entonces, creíste en este proyecto, creíste en el proyecto de tu profesión. Así es. Creíste en ser artista. Así es. Y yo te pregunto ahora, ¿realmente ahora estás convencido de que lo que estás haciendo es para ti lo que quisiste ser toda tu vida? Como te decía, siempre quise y, pues, el arte lo llevaba ya dentro de mí desde temprana edad. Ya fluía de manera natural al interactuar con la propia naturaleza, creando con la materia y el barro, con los elementos que me rodeaban, los palitos, ahí de la leña misma, con los papelotes o cometas, como se lo conocen, ¿no? Ya eran parte de mi creatividad, parte de mi interacción con la parte artística, ¿no? Que fluía desde temprana edad, ¿no? Ya de los 6, 7, 8 años era mi mundo todo esto, ¿no? Por eso yo recalco y repito que estoy convencido de este camino que tomé de ser artista. Y vine a Lima a querer ganarme y abrir un espacio con todo el conocimiento que la escuela me dio para poder enriquecer ese espíritu creativo que lo tenía dentro de mí. Y vine a Lima a querer ganarme y abrir un espacio con todo el conocimiento que la escuela me dio para poder enriquecer ese espíritu creativo que la escuela me dio